El silencio en un rincón Hoy tu vida quieres cambiar, pero esperas a mañana Y todo sigue igual, dando vueltas por los nightclub No ahuyentarás tu soledad Ella dice, algo tienes, algo tienes que pagar Las luces te dan calor, no es ningún paraíso Que puedas alcanzar, no me pidas que vuelva atrás No le niego de lo que yo fui, de con la cabeza alta por la vida Solo lleves en televisión, porque debo ser yo mejor No haré caso de más mentiras Ahora comprendo, es tan fácil entender Ahora comprendo, es tan fácil entender La mafia se acabó, los hijos no están a tu alrededor No volveré a tropezar, nadie va todo por nada Nadie va todo por nada Nadie va, nadie va, nadie va Todo por nada Todo por nada Todo por nada ¡Todo por nada! La magia se acabó, los hijos no están a tu alrededor No vuelve a topar, nadie va todo por nada Nadie va todo por nada Nadie va, nadie va, nadie va ¡Todo por nada! Todo por nada ¡Todo por nada! ¡Todo por nada! ¡Todo por nada! No me pidas que vuelva a topar, no me niego de lo que yo fui ¡Todo por nada! Dejo la cabeza alta por la vida No me pidas que vuelva atrás No me niego de lo que yo pido Dejo la cabeza alta por la vida Todo por nada